suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el secretario general del partido de la liberación dominicana pl de charles mariotti reiteró que con las actuaciones impulsadas por el gobierno y el prm el esquema democrático por el que se en el país está en peligro hace tiempo que se está minando nuestra democracia dijo mariotti a responder las inquietudes de los panelistas del programa mantener 5 y preguntarse las razones por las cuales un gobierno que se ufana en decir que tiene un alto porcentaje de simpatías anda comprando candidatos y dirigentes opositores comentó gracias amigos por ser esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias